Yeah, enemy style, you know, barna sucia, daily alert, vivimos del hash, ja 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 I'm up, you're down, digas lo que digas, dayamos game royal, matando la liga, juego criminal, virgen de suicida, chulos como yo, no, todos de mentira Vivimos del hash, me encuentras en la esquina, me suda toda la polla, desafío policía, son gramos, más gramos, pulimos mercancía, son verdes, más verdes, ya estamos sin mentira No vivo futuro ni pasado, vivo el día a día, escupo chulería porque soy chulo de barrio, mi nombre es conocido hoy, mañana, legendario, SV Play ya, quemando en la radio Callamos y sale, me escuchan en tu barrio, vivo esta vida porque no quedan opciones, criado en besos, hijo de eso te joden, vivimos del hash, fumamos intenciones Vemos calles, barrios y centro, mis pies se deslizan por cemento, voy con fleira, agallo gestos, bamba es brillante, chulo guerrero Cuerpo ligero, loco no cuerdo, aparta que muerdo, si molestas te entierro, mis perros con hierro, atratando en tu pueblo Anderra mi sangre, mi vida es complicada, solo estoy tranquilo cuando duermo en mi cama Pilla mi shit, this one can fly, yo se que esto te pone, por eso estas todo high, high Texto tengo, también perfecto en el tiempo, no me sirve tu ejemplo, yo miro un different angle, callo estilo, si quedras en el camino, yo me mantengo Que sigo tu, si entero te digo de la calle, estilo flow, es lo que me sobra, paga por el disco, es visto y no visto I'm up, you're down, digas lo que digas, diamond game royal, matando la liga, fuego criminal, mi gente suicida, chulos coborianos, todos de mentira Hey, tú, tú, dame de eso que rula, hacia ti go de face, el obrado de mi chula, rula, rula, hey, pasame ese mai Hoy lo veo pegajoso con tu monizo, y más gracias sea nice, en el barrio so fly, bye, bye, and the boys come by I was enjoying the wind, was enjoying the house, was a mezcla relajante, que me deja pa' atrás Yo rusto, lo mezclo, lo enrolo, y lo arropo, y lo prenso, lo prendo, y lo mato poco a poco Hassler, estilo en mi contrato, en mi atadura, living from la calle, zona 20 por postura Somos poca vida, jam mi cara dura, mi camino no vueles, porque no estas a la altura Floto, con codeina me coloco, John Hassler, y hago money con el choco I'm up, you're down, digas lo que digas, Diamond's Game Royale, matando la liga Huevo criminal, mi gente suicida, chulos como yo, no, todos de mentira